La idea del día de hoy es que tuvimos una donación de pescado, entonces la idea es llegar al barrio La Estrella y hacer la donación de este pescado a las familias que en este momento de crisis le están necesitando para la comida del diario. La Estrella La Estrella